Cuando era chica me gustaba jugar al fútbol, me dediqué al fútbol. Y desde siempre, ¿no? Porque acá en el barrio, bueno, sos como una de las referentes de la zona. Sí, sí, sí. Desde siempre, desde siete años jugué. Bueno, y esto de entrar en las Arachanas, estar jugando, jugando a nivel de las más grandes, ¿qué significa para vos? Significa todo nada más en Arachana. Muy feliz de estar en Arachana, muy contenta y... ¡tá! ¿Te resultó difícil jugar con la más grande o no? No, no, no. Sí, algo sí. Pero, ¡tá! Hay que darle. Y esto del fútbol, ¿cómo lo ves? Porque imagino que sabrás que mucha gente ya va, aparte de mirar a las Arachanas, a ver cómo juegas vos. No sé, no sé. Complicado, complicado. Todavía con las lesiones está muy complicado. Pero, ¿pensás que podés tener un futuro en el tema fútbol o no? Sí. ¿Lo ves como algo para vos más adelante? Sí. Para jugar, después cuando sea más grande, para ver si me asistan en la selección. No sé. ¿Esas son las aspiraciones? Sí. Bueno, contanos de estos partidos que han jugado con Arachana. Viene, parece bastante fácil la cosa. Sí, bastante fácil esta fase. Pero después se vienen complicando malas cosas. Y ahí, bueno, voy a tener que apretar más. Vamos a tener que hacer los goles, ganar. Y bueno. ¿Cómo te trata el chino? Bien. Bien de bien. Técnico muy bueno es. Y muy feliz estoy. ¿Estás contenta de estar ahí? Sí, muy contenta. Bueno, contale un poquitito a la gente que el resto del día pasás con los guris y te traes una pelota acá en el barrio. Ah, sí, sí. No, pero algunas veces cuando estoy ahí aburridita porque no podemos jugar en la calle así por las lesiones, por los partidos más difíciles que se vienen. Entonces, no da para jugar.